¡Mamá, mamá! ¡Tápate los ojos! Mira, muchachita malcriada, ¿cuántas veces tengo que decirte que tienes que tocar la puerta antes de pasar? Sí, mamá, pero ese no era mi papá. Obviamente que no era tu papá, pero tienes que guardar el secreto. Pero mamá, ¿tú sabes que ella no se guarda los secretos? Sí, Nicole, pero tu papá no se puede enterar. Está bien. ¡Ay, mi marido llegó! ¿Qué tal? Disculpen que no haya entrado antes, lo que pasa es que la puerta estaba como trabada. ¿Y ustedes por qué tan tan calladas? No, mi amor, nada. Estaba hablando con Nicole. Bueno, ya veo. Yo estoy muy cansado, la verdad. Hoy fue un día bastante estresante en el trabajo, así que me voy a ir a bañar, ¿ok? Ok. Mucho cuidado con decir algo. Ok. Vamos. Papi, ¿qué tú opinas de los secretos? Pues, opino que los secretos son muy importantes. ¿Tienes algún secreto que me quieras contar? Pero depende de cuál sea. Bueno, sí. Hay algunos secretos que son para cuidar a las personas y otros para protegerlas. ¿O sea que yo te puedo proteger de mi mamá? ¿Cómo así que protegerme de tu mamá? No entiendo, mi amor. Lo que pasa es que yo no quiero que ustedes se separen. ¿Separarnos? ¿Tu mamá y yo? No, no. Pero, ¿quién te dijo eso? Nosotros no nos vamos a separar. Es que ella me dijo que si te contaba el secreto, ustedes se iban a separar. No, mi amor, no tenemos intenciones de separarnos. Pero dime una cosa, ¿cuál es ese secreto que tu mamá no quiere que me cuentes? Lo que pasa es que hoy yo entré a su cuarto y estaba con un hombre arriba de él y estaban extraños. Mi amor, escúchame una cosa. No importa lo que pase, tu mamá y yo no nos vamos a separar, ¿sí? No tengas esos pensamientos. Y de verdad, muchas gracias por contármelo. Fuiste una niña muy valiente. Hija, ¿qué te pasa? A ella no le pasa nada porque debería pasarle algo. No, es que la veo como triste y sabes que soy su madre y me preocupo. Pues yo también me preocupo por ella. Y no, no le pasa nada. Lo que pasa es que yo no quiero que ustedes dos se separen. Ay, hija, eso jamás va a pasar. Tu papá y yo nos amamos mucho, tranquila. ¿Qué te parece si vamos a la sala? Mejor ven. Ay, Karina. ¿Con qué así quieres jugar? Pues muy bien. Así vamos a jugar. Ahora sí, Nicole, ¿me vas a decir qué le dijiste a tu padre? No, mamá, no le dije nada. ¿Cómo que no le dijiste nada, Nicole? No, mamá, solamente le estaba diciendo que te opinaba de los secretos. Pero, Nicole, ¿cómo se te ocurre decirle eso a tu papá? Pero, mamá, eso era una pregunta, no volverá a pasar. Mira, Nicole, te voy a agradecer que no le digas absolutamente nada a tu padre porque tu papá no se puede enterar de nada. ¿Me escuchaste? Disculpen, ¿sucede algo? Mi amor, no, solo le estaba diciendo a Nicole que tiene que comer. Ah, pues, Nicole, tu mamá tiene razón. Es cierto, tienes que comer. Pero bueno, esto ya no importa. Será mejor que nos vayamos ya. ¿Ya los alcanzo? Tengo que averiguar con quién me está engañando Karina. Tengo que saber quién es ese hombre. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Ya te vas al trabajo? Sí, ya me tengo que ir. Es un poco tarde ya. Qué bueno. Bueno, espero que tengas un muy bonito día. Igualmente, mi amor. Cuídate. Esto que por fin se fue. Ahora sí, a llamar a mi amorcito. ¿Aló, mi amor? ¿Tenemos casa sola? Sí, la niña está para el colegio y mi esposo se acaba de ir al trabajo. Ok, mi amor, aquí te espero. Ahora sí, a disfrutar. Bueno, me toca esperar a mi amorcito. Ay, llego muy pronto. Hola, mi amor. ¿Mi amor? Pero, ¿cómo sabrías que era yo? Y eso que te has vestido así. Mi amor, pensé que eras tú porque de seguro se te olvidó algo del trabajo y por eso regresaste. Y estoy vestida así porque me he ido a bañar. Ah, ya veo. Pero, a pesar de que sabías que era yo, ¿no crees que es un poco inapropiado que abras la puerta vestida de esa forma? Ay, mi amor, lo que pasa es que pensé que eras tú. Ok, ya que insistes. Oye, mi amor, venía caminando y pensé, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor pasó el día con el ser que más amo en este mundo? Así que decidí volver temprano para que tú y yo pasamos un día diferente. Ay, mi amor, eso no es necesario. ¿Tú no tienes que ir al trabajo? No, 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 tranquila. Ya las cosas que tenía que resolver en el trabajo ya las hice. ¿Qué tal si mejor tú y yo pasamos una tarde diferente? No, mi amor, tranquilo. Yo no quiero quitarte tiempo, ¿sí? Tú puedes ir a tu trabajo, tranquilo. Mi amor, por favor, insiste. Quiero estar el día de hoy contigo, solo tú y yo. ¿Qué te parece? Bueno, mi amor, pero déjame hacer una llamada que es urgente, ¿sí? Mi amor, no, nada de llamadas ni teléfonos ahora que tú y yo vamos a estar juntos. Quiero una tarde solo para nosotros dos. Pero, mi amor, yo tengo que llamar al colegio de la niña. Mira, luego podemos llamar al colegio, ¿sí? ¿Qué tal si tú y yo en este momento nos vamos al cuarto? Está bien, mi amor. Ok. Oye, ¿me estabas esperando alguien? No, mi amor, pero si quieres ve a la habitación y yo abro, ¿sí? No, no, no te preocupes, yo me puedo encargar de... ¡Ay! Disculpe, no, no, no. Disculpe, disculpe. Karina, ¿qué significa esto? No sé. No, no, es que me equivoqué de casa, de seguro era la otra. Disculpe. Karina, y... ¿Quién era ese hombre? Ay, mi amor, de seguro se equivocó de casa, ¿te escuchaste? Qué pena, qué pena. ¿Se equivocó? ¿Segura? Sí, mi amor, no le viste la cara, está apenado. ¿Ya sabes qué? Toma tu teléfono, ya se me quitaron las ganas de estar contigo. Creo que te voy a hacer caso y mejor me voy al trabajo. Está bien, mi amor. Ay, Dios mío, casi me descubren. Bueno, voy a llamar a mi amorcito. Yo me voy a llamar a mi amor. ¿Aló? Ay, mi amor, sí, me di cuenta. Qué pena. Pero, sí, ya puedes venir, ya se fue. Ok, aquí te espero. Ahora sí te tengo, Karina. Y ya no lo puedes negar. Así te quería encontrar, Karina. Mi amor, yo te lo puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar, ah? ¿Qué me vas a explicar que mis ojos no lo vean, ah? Dime, dime, yo sé perfectamente lo que está pasando aquí. Pero, ¿cómo entraste? No entiendo. ¿Cómo que cómo entré, Karina? Esta es mi casa, por si no lo recuerdas. ¿Qué haces con este idiota cobarde que se está escondiendo detrás de ti, ah? Explícame. ¿Qué es que acaso ya no me quieres? ¿Ya no quieres a tu hija? Por favor, Karina, ¿cómo pudiste hacer esto? Ay, por favor, ya estoy harta. Estoy cansada de ti. De la niña, de todo. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy a largar de aquí. ¡No, cállate! ¡Cállate, Karina! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¿Sí sabes qué? ¡Vete! ¡Vete largo ahora! Porque yo... Yo no me voy a ensuciar las manos por unos asquerosos como ustedes dos. Sí, tú no nos vas a hacer nada. Ni a mí, ni a él. Vámonos. ¡Largo! ¡Largo de aquí! Mamá, ¿dónde vas? Me voy de aquí porque yo no puedo seguir aquí. Gracias a ti, tu papá y yo nos vamos a separar. No, mamá, por favor, no te vayas. No te vayas, por favor. Mira, Nicole, eres una chismosa. ¿Cómo fuiste capaz de encontrarse todo a tu padre? Yo me voy. No, mamá, por favor, no te vayas. Suéltame. No, mamá, por favor, no te vayas. No, mamá, por favor, no te vayas. Nicole, suéltame. No, mamá, por favor, Nicole, por favor. Por favor, mamá, no te vayas, no me dejes. Nicole, Nicole, cálmate. Cálmate, mi amor. Mi amor, mi amor, escúchame, ¿sí? No vale la pena. No vale la pena. Ven, ven. Demándate, ¿sí? Ven, mi amor. No la necesitamos. Mi amor, ¿qué es este sitio? Bueno, bebé, esto es nuestro nuevo nidito de amor. Ay, mi amor, pero huele algo extraño, huele como humedad. No, amor, esas son dos goteras que están en el techo, que caen directamente a la cama. Pero no hay problema, no te preocupes, con el tiempo te acostumbrarás. Ah, ok. Y me imagino que tienes a una señora que limpie todo esto, ¿verdad? No, porque para eso te traje a ti, ¿verdad? Me voy a acostar. ¿Te gusta el lugar? Sí, mi amor. No tienes sábanas. No, amor. Pero cuando tengamos nuestro amor, con eso bastará, ¿verdad? Sí, mi amor. Cometela toda, mi amor. ¿Te gusta mucho la comida? Sí, papá, está muy rica. Tú sabes que papi no suele cocinar mucho, pero por ti estoy practicando. Y así, el mamut y el dinosaurio. Muy bien, el mamut y el dinosaurio. Muy bien, para ver, mi amor. Perfecto. Vivieron muy felices. Perfecto, mi amor. Es muy inteligente. ¡Wilfrado, ¿qué significa esto? ¡Y con ella! Bájame la voz. ¿Cómo que te bajen la voz? ¿Qué significa esto? Te estoy viendo, Wilfredo. Cálmate, cálmate. ¿Cómo que me voy a calmar? ¿No te estás dando cuenta de lo que estoy viendo todo esto? Sí, y ella no me la trata tratando así, ¿ok? Pero, ajá, ¿quién es ella? No entiendo nada. Ella es mi princesa, así que la tratas con respeto, ¿ok? ¿Tu princesa? Sí. Por favor, Wilfredo, si yo me reviento todos los días trabajando para darte todo aquí y así me pagas. ¿Y a mí qué me importa lo que tú hagas por mí? Mira, Wilfredo, yo no sé qué te está pasando, de verdad. ¿Sabes qué? Esto es mío. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya no quiero que vivas más aquí. No, eso es mío. Yo me parto el lomo todos los días trabajando. Esta es mi casa y se hace lo que yo diga. ¿Pero qué te pasa? ¿Ok? ¿Sabes qué? Mejor yo me largo. Sí, es mejor que te largues. ¿En qué estábamos? Hola, papá. Mi amor, ¿qué tal? ¿Te divertiste? Sí, pero estoy muy cansada, jugué mucho. Es normal que estés muy cansada, mi amor. Eso pasa cuando corres así. Pero, ¿sabes qué? Estaba pensando que quizás después de estar aquí en el parque podríamos ir por un lado. Está bien. Perfecto. Buenas. Karina. Andrés. Karina, ¿qué haces aquí? La verdad, estoy muy arrepentida y vengo a pedirle perdón. De verdad que ustedes no se merecían todo lo que yo le hice. Pues no. No me lo merecía. Ni mi hija tampoco. De verdad que lo siento mucho. No debía hacer eso. Estoy muy arrepentida. Hija, de verdad, perdóname. No lamento, Karina. Pero tus disculpas llegan un poco tarde. Ella y yo ya estamos muy bien sin ti. Así que será mejor que te vayas. Karina, ya no te quiero. Ya la oíste. Mejor vete por tu lado. Que nosotros nos vamos por el nuestro. Está bien. Solo quería decirle eso. Oye, mi amor. ¿Qué tal si ya vamos por el lado? Gracias. No. Oye, mi amor. ¡Oye, mi amor! Gracias.